hola zampones mirad lo que me ha llegado estoy deseando abrir el paquete y que veamos juntos lo que hay dentro hace unos días os hice un vídeo sobre este edulcorante que hace poco que lo conozco se trata de la marca dulce light y tiene varios productos el que me decidí a comprar fue el edulcorante a base de azúcar de caña integral o azúcar moreno que es como este que estáis viendo aquí y hasta la fecha es mi edulcorante preferido hoy he recibido también 200 gramos de edulcorante a base de azúcar de caña natural y 200 gramos de edulcorante con stevia estos dos son a base de azúcar de caña el moreno es el que compré la otra vez y aquí arriba os voy a dejar el enlace al vídeo de mi primera impresión al probar el producto fijándonos en la etiqueta el de azúcar de caña natural tiene unas características similares en cuanto a calorías tampoco provoca caries no lleva productos transgénicos y tiene el mismo poder endulzante el de 1 sobre 10 que esto quiere decir que necesitaremos una décima parte de este edulcorante para conseguir el poder endulzante del azúcar por suerte el edulcorante con stevia natural tiene similares características tiene el poder endulzante de 1 sobre 10 no provoca caries se puede hornear cocinar calidad gourmet y sin productos transgénicos perfecto en cuanto a calorías lo mismo 368 calorías por 100 gramos pero como solo necesitaremos una décima parte pues son poquísimas calorías y lo que nos tenemos que fijar siempre que compremos un edulcorante con stevia es la cantidad de glucósidos de este viol que tiene que ser superior al 95 por ciento de pureza y éste tiene un 98 así que es un edulcorante con stevia estupendo os voy a recordar el aspecto que tenía el edulcorante a base de azúcar de caña integral como veis tiene un color tostadito es granulado no es un granulado muy fino pero tampoco es muy grueso y tiene un olor similar a la panela o a la melaza la verdad es que estoy súper contenta con este edulcorante vamos a ver por tanto como es el edulcorante granulado de azúcar de caña natural que según imagino será similar aunque será de un color más blanquecino efectivamente es blanco no sé si lo apreciáis con el reflejo veis son unos granitos un poco más gruesos que el moreno ahí 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 enfoca veis y completamente blancos y ahora vamos a ver el edulcorante con stevia natural que también me lo imagino blanco a lo mejor me llevo la sorpresa y es verde como la stevia no vale es blanco es un poco más amarillento que el de azúcar de caña natural y tiene el granulado tal vez sea un poco más fino que el anterior no sé si apreciáis la diferencia veis es blanquecino es súper un poco amarillento no llega a ser tan blanco como el otro a ver si así lo podéis ver no se aprecia mucho pero si veis el de la izquierda que es el de stevia es un poco más amarillento ahora os voy a enseñar para que lo veáis visualmente nunca mejor dicho el equivalente de estos edulcorantes a 100 gramos de azúcar como os decía tiene un poder endulzante de 1 sobre 10 así que el equivalente a 100 gramos a ver mi báscula que está poseída ahí está, a ver, ahora el edulcorante a 100 gramos de azúcar el equivalente vaya son 10 gramos de edulcorante o sea son 1, 2 3 4 cucharaditas según si las llenamos más o menos son 4 cucharaditas de edulcorante el equivalente a 100 gramos de azúcar o sea increíble veis el granulado y algún granito que es un poco más alargado y este platito es súper chiquitito es como la palma de mi mano es lo que uso yo para poner la salsa de soja cuando como sushi o sea es súper pequeñito a ver lo voy a probar vale está súper dulce pero no tiene ese sabor desagradable a edulcorante está rico dulce dulce pero rico mirad veis aquí tenemos los 10 gramos del edulcorante con stevia y en el bol este es un bol de los de 50 céntimos de Ikea para los que los tengáis sabéis que es un bol pequeño pero no es un mini platito como el otro que es para la soja os voy a echar aquí lo que son 100 gramos de azúcar integral porque es la que tengo no tengo yo no uso azúcar blanca uso esta o la azúcar integral o panela a ver que soy torpe se me cae la cucharita ahí tenéis 100 gramos de lo que es el azúcar es una diferencia tremenda no sé si se llega a apreciar porque claro al no verse exactamente la capacidad del bol mirad os voy a poner el platito dentro del bol para que veáis que sobra como tres cuartas partes de bol y ahora con cuidado voy a echar el azúcar en el platito se me ha caído un poco voy a meter el platito dentro del otro bol a ver si no hago un desastre aquí y he hecho lo que falta vale veis el platito de la izquierda que tiene cuatro cucharaditas y esto está hasta arriba rebosando que hace montañita y está que se me cae como no tengo cuidado veis la montañita vale en la izquierda cuatro cucharaditas en la derecha el azúcar y veis lo voy a echar sobre el bol toda esta azúcar equivale a cuatro cucharaditas de edulcorante bueno zampones los tres edulcorantes el moreno que hasta la fecha es mi preferido el de caña natural que estoy deseando probarlo y la stevia que a mi no me suele hacer mucha gracia por el sabor así a regaliz que deja pero he leído que este no deja ese regusto así que estoy también deseando probarlo y como sabéis que soy una ansia si me encanta estar el día zampando no me he podido resistir a probarlos he hecho estas rosquillas al horno con harina integral de espelta anís y mistela que podéis ver aquí el enlace utilizando el edulcorante con stevia y esta tarta de manzana estilo americano está hecha la base y el relleno con el edulcorante a base de azúcar de caña natural espero que os haya gustado el vídeo zampones no olvidéis darle like suscribiros si aún no lo habéis hecho que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo Música 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 Gracias por ver el video